En este vídeo vamos a ver qué es una revolución solar, qué te puede aportar conocerla y cuáles son las principales diferencias entre la revolución solar y la carta natal. La revolución solar es la carta de tu año. El año astrológico se inicia cuando el sol regresa a su posición natal, que es la que tenía en el momento de tu nacimiento. Esto sucede una vez al año alrededor de tu fecha de cumpleaños. Es por ello que es interesante, si quieres que un astrólogo te interprete tu carta anual, que vayas en el mes de tu cumpleaños, en el mes de antes o en el mes de después. Bueno, realmente, aunque la carta anual no es tan amplia como la carta natal, podemos ver muchas cosas. Podemos ver, digamos, en general de qué va a ir nuestro año. Si toca sembrar, si toca recoger, si va a ser un año más bien de cambios o será un año tranquilo, cómo nos vamos a sentir a nivel emocional y, sobre todo, dónde vamos a poner el foco este año. Si vamos a poner el foco en los estudios, en la parte sentimental, en la parte profesional, en la parte económica, etc. Yo destacaría tres diferencias principales entre una carta anual y una carta natal. La primera diferencia, y la más evidente de todas, la carta natal nos habla de nuestra vida en general. Y, en cambio, la carta del año nos habla de un año concreto de nuestra vida, que va de nuestra fecha de cumpleaños al siguiente cumpleaños. Segunda diferencia que se deriva de esto, además, la carta anual es más predictiva que la carta natal. ¿Por qué? Porque, como nos tenemos que focalizar solamente en estudiar un año, nos es mucho más fácil predecir posibles acontecimientos que puedan suceder ese año. Y el último elemento que destacaría, de diferencia, que es el más importante, es tener siempre en cuenta que no se puede estudiar por separado la carta del año, porque la que manda siempre es nuestra carta natal. Nuestra carta natal es nuestra hoja de ruta de la vida y, a partir de ahí, podemos ir incorporando elementos de interpretación, pero siempre basándonos en la carta natal. Para que se entienda esto, un ejemplo podría ser que una persona, en la carta de su año, presente riesgo de separación con la pareja, pero si esta persona, en su carta natal, el elemento de pareja lo tiene muy estable, lo correcto sería decirle que seguramente este año tendrá tensiones o crisis con la pareja, pero que eso no derivará en ruptura. Es decir, que si combinamos la información que tenemos de la carta natal, de la carta del año, más la posición de los planetas en el momento de la consulta, lo que se llaman los tránsitos planetarios, realmente podemos lograr una visión bastante ajustada de qué momento está viviendo esta persona y de cuál sería la mejor manera de afrontarlo. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y si te apetece conocer más acerca de la carta de tu año, no dudes en contactarme.